Cáncer de mi vida y de mi corazón, llegamos contigo, muchísimas gracias por acompañarme en el día de hoy y tomamos una de nuestras cartas, la energía de nuestro tarot, en este caso es 6 de espada, 6 de espada, carta de ganancia, carta que nos está indicando de que estás empezando a cerrar muchos ciclos negativos en tu vida, los conflictos hay que dejarlo de un lado, estás como muy sensible, estás así como tratando de crecer un poco más espiritualmente en todos los sentidos, también a nivel laboral, a nivel espiritual, ¿por qué no? Entonces es como empezar a revivir esa llama, esa pasión, esos sentimientos, pero ¿cómo? Con esta carta ya te está indicando la sinceridad, la familia, no seas tan cruel, porque a veces te vuelves así como muy cruel en decir cosas que pueden ofender o cosas que pueden maltratar, a lo mejor a un niño, a tu hijo, mira, hay que saber buscar la forma y la manera de hacerse amigo de los hijos, no enemigo y mira, qué bueno que de repente puedas compartir en tu casa con ellos una comida, ¿por qué no? Esta carta nos está diciendo unión, paz, empezar a unificar nuestra familia, lo necesitamos porque va a haber momentos de tensión, hay como una persona que en este momento va a pasar por un desequilibrio de salud, esperamos que no seas tú y si puede ser así, bueno, ya sabes lo que tenemos que hacer, rápidamente acudir al médico, revisarse, ya que esta carta nos está hablando de ciertos patrones quizás un poco desequilibrantes en nuestra salud actualmente, podríamos estar hablando de situaciones fuertes a niveles respiratorias, a niveles de garganta, infecciones a niveles de nuestro oído, ¿no? Muy importante esto, la revisión médica, el chequeo, ¿verdad? Y una clave muy importante para este signo en el día de hoy, usted va a agarrar y me va a buscar una veladora de color rojo, esa veladora de color rojo usted la va a invocar al Santísimo, al gran poder de Dios, al universo, en lo que usted crea, en Buda, en Jehová, lo que usted crea, y usted va a colocar esa veladora ahí de color roja y va a pedir por esa fe, con amor, con justicia, que exista la justicia divina y que por favor sea parte de usted todos los problemas. Vamos a hacerlo en la casa y pida mucho por sus hijos, por el empleo, por la comida, que hay que buscarla muchísimo, ¿verdad? Bendiciones para este signo. Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.